Hoy se conmemora en el mundo entero el Día Internacional del Trabajo. En Colombia se adelantan diferentes marchas por todo el país. Estamos en diferentes puntos de Colombia. Iniciamos con Juan Carlos Pardo, quien se encuentra en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá. Juan, ¿cómo ha transcurrido la jornada? Adelante. Así es, nos encontramos en la Plaza de Bolívar y en este momento afectados por los gases lacrimógenos que en este momento está lanzando la Fuerza Pública, debido a que algunos de los manifestantes están lanzándoles piedras y palos especialmente a los miembros, a los integrantes del ESMAD. Ustedes pueden observar, la Plaza de Bolívar está prácticamente desocupada en su mayor parte. Solo unos 200 jóvenes aproximadamente están cerca a la Casa del Florero. Están con arengas y están varios de ellos, inclusive encapuchados y con banderas. Hay un fuerte dispositivo de seguridad de la policía antimotines aquí en este lugar, en el centro de Bogotá. Hace pocos minutos hicimos un sobrevuelo por la capital del país y las autoridades lo que registran es normalidad en cuanto tiene que ver con las principales vías por donde se llevó a cabo varias de las marchas, la calle 26 y la carrera séptima particularmente. Normalidad con excepción de una que otra papabomba lanzada aquí en la Plaza de Bolívar. Es la situación a esta hora aquí en la capital de Colombia, la situación ahí en la Plaza de Bolívar. Y ahora vamos a Barranquilla donde durante más de dos horas miles de personas salieron a marchar por las principales vías de la ciudad para celebrar el Día del Trabajo. Estefania Uribe tiene todos los detalles. Estefania, adelante. José Fernando, buenas tardes. Los saludos desde el Parque Olaya, donde hace pocos minutos acaba de finalizar esta marcha por el Día del Trabajo en la que aproximadamente unas 50 mil personas, trabajadores de distintas agremiaciones, participaron. Ellos piden, entre otros temas, salud y educación, que esta esté en manos del gobierno y no en manos de terceros y además también con pancartas y con gritos durante todo el recorrido solicitaron un trabajo digno y una estabilidad laboral. Noticias Caracol también hizo un recorrido por otras ciudades para ver cómo transcurrió esta marcha. Casi 5 mil personas, entre organizaciones sindicales, trabajadores de la salud, docentes, universitarios y desempleados marcharon por las principales avenidas de Cúcuta, del norte de Santander. En las marchas se presentaron algunos desórdenes de orden público que fueron controlados por las autoridades. En Pasto, más de 3 mil personas, entre sindicalistas, docentes, estudiantes, universitarios y trabajadores, gritaron arengas en contra del salario mínimo y propuestas laborales del gobierno. En Manizales, cerca de 3 mil personas representantes del sector de los trabajadores, líderes sindicales de las centrales obreras del sector salud, educación y vivienda, pidieron al gobierno mejores garantías que les generen más oportunidades laborales. En Bucaramanga, más de 12 mil personas marcharon plasmando mensajes en paredes con aerosol, vidrios rotos y craquelados en una parada de buses y la quema de un ataúd. Están programadas actividades culturales hasta las 4 de la tarde. Hacia las 9 y 30 de la mañana se reunieron los trabajadores en la Plaza de la Paz, además para expresar su apoyo también al proceso de paz con el gobierno nacional y para solicitar que la población civil sea incluida en este proceso. La marcha en Barranquilla transcurrió con total normalidad y la Policía Nacional brindó todo su apoyo, por supuesto, a esta marcha. Información desde la capital del Atlántico, Stephanie Uribe, Noticias Caracol.